Moisés fue un hombre a quien Dios llamó cuando estaba 40 años pastoreando ovejas ajenas y a mí me llama la atención mi égar que en esos 40 años él nunca le llegó al suegro y le dijo bueno he trabajado tanto tiempo vamos a hacer una cosa de cada 10 que nazcan dame uno a mí nada él no tenía los ojos puestos en las ovejas ni en las vacas ni en los camellos de sus suegros hetero él tenía los ojos puestos en dios la biblia dice que se sostuvo como viendo al invisible él andaba en el desierto pastoreando ovejas pero con los ojos puestos en el invisible el invisible en nuestro señor jesucristo el que está con nosotros todos los días aunque nosotros no lo vemos él dijo hoy aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo